hola amigos de youtube ahora les presentaré el windows 7 home premium así que viene cuando lo vamos a instalar es un disco DVD aquí está este es 64 bits viene con un libro que nos muestra el windows miremos bienvenido a su pc simplificado un poquito para que puedan conocer aquí vemos un poquito las características que posee este windows y después lo vamos a ver en realidad ya instalado tiene varias páginas de manera rápida de manera rápida aquí vemos el espollo que trae el DVD aquí está este disco se pone en nuestro lector o en un blu-ray disco quemador o sea externo también se puede instalar y aquí miramos el windows 7 por ejemplo control panel mi pc windows media player aquí nuestro calendario y la hora vamos a personalizar para mirar un poquito ya está para que miren un poco cerca del windows 7 para que miren un poco cerca del windows 7 a mi me encanta este windows este windows es rápido bueno uno de los mejores windows a mi entender en lo que ahora está el windows 10 que es mejor todavía pero el windows 7 fue un éxito rápido ligero es un sistema operativo muy completo ¡Sin destaí! ¡Sin destaí! ¡Sin destaí!